Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que dar al botón de suscribirse si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo. Bueno, Masi, pues ya hemos llegado a la casa desde la que nos han invitado, tío. Ya, pero ¿quién nos ha invitado? ¿No me lo has dicho todavía? A ver, no tengo ni idea, Masi, vamos a ver. Te pregunto una cosa, ¿por qué si nos invitan a ir a una casa, voy a saber quién coño nos ha invitado? ¡Eh, me ha llegado una carta! No, o sea, te vienes a una casa que no sabes ni quién te ha invitado, y si te quieren secuestrar o algo... A ver, Masi, me ha llegado una carta exactamente igual que la que te ha llegado a ti, tío. Pero, en fin, y se enfada. Espera, reto de likes, Masi, reto de likes. Reto de likes, reto de likes. Sí, corre, corre. 10.000 likes para más vídeos como este, compañero. Vale, 10.000 likes, escucho una cosa, y tiene que llegar en una hora... ¡Ah, me cago en la leche, me la voy a jugar mucho! Es un reto que nunca han superado, ¿eh? Y dudo que lo logren, sinceramente, creo que es imposible. Un like por segundo. Un like por segundo. En este me tiene que haber un like por segundo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tres! Ya está, ya está. Tres likes por segundo tiene que haber. ¡Tres puñeteros likes por segundo, Masi! ¡Lo sé, estoy loco! ¡Lo sé, estoy loco, Masi! ¡Estoy loco! Pero, no, no, pero deja pegarme ya, compañero. Gracias por segundo, y que todo el mundo se suscriba. ¿Quién es ese, tío? No, espérate. Oye, ¿está aquí en lo normal? Que sí que yo sé quién es, tío. ¡Es Bebeka! ¿Cómo que es Bebeka? Bebeka, el de Misery de Jussiur Daddy, Masi. No sé quién es, tío. ¿No te ves Misery de Jussiur Daddy? Pero, pero... Masi, cabrón, que eres mi amigo. En fin, vamos, vamos a ver, a ver, a ver qué coño quiere. A ver. ¡Hola! Soy el Bebe Cabezón. Bienvenidos a mi casa temporal. La llamo así porque estaré unos días de vacaciones descansando de todo el lío con Timmy, Clara y mamá. Ya sabes, toda esa puñetera movida de que mamá quiere matar a Belén. Sin embargo, tengo un pequeño problema. Digamos que ayer Belén se enfadó conmigo por la noche y creo que tiene un enfado muy grande. Enorme. O sea, gigantesco, pero mucho. Oye, por cierto, ¿quién coño es el amarillo? Hola, ¿qué tal? Soy Masi. ¿Eres Masi? Pues si tú me has invitado, ¿cómo que quién coño soy? Hombre, te invito porque eres el amigo de Nacho. Ah, ah, vale. Oye. Bueno, pues soy un amigo. Ah, felicidades por llegar casi al millón. Ah, gracias, crack. Nada, nada, Lince, mastodonte, titán, coloso. Eh, bueno, en resumen, que si me podéis ayudar, por favor, a capturar a la Belén, pero sin hacerle daño. ¿A capturar? Sí, a ver. ¿Podría que hacer unas trampas? Sí, unas trampas, con pichos, que lo que queréis, en el cofre tenéis cosas. Así. ¡Uy, va! Pero nada de hacerle daño, ¿vale? Nada de daño. Nada, cero. O si no... Nada, no puedo hacer nada, soy un personaje ficticio. Vaya. Vale, 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 a ver. Extraño. Oye, nos han dado bloques, ahora que me di cuenta. ¿Por qué nos han dado volques? No sé, para ser trincheros o algo así. Oye, yo creo que en verdad el de beca este se ha confundido y nos ha dado bloques de construcción pensando que a lo mejor era, no sé, un casa versus casa o un yoga según tsunami. ¡No, no es eso, imbéciles! Es que a lo mejor necesitáis bloques para construir algunos muros o algo por el estilo. Ah, oye. Vale, vale, vale. Pues mira, ¿quién quiere construir muros? ¿Tú o yo? Eh, tú, tú, tú. Tú, 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 que eres amarillo. Vale, vale, voy a construir muros aquí afuera, no va a ser que entren bichos. Vale, 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 construyo unos pequeños muros por ahí y yo voy a ir preparando la zona en la cual vamos a intentar defendernos o más bien intentar capturar a la, a la velencita. El caso es, eh, no sabemos por qué lado va a entrar, así que vamos a intentar ir reduciendo los caminos posibles, ¿de acuerdo? Este por aquí, por aquí no podrá pasar porque hay pinchos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarlo así para que no pueda entrar. Muy bien. Y por aquí, bueno, por aquí deberíamos también cerrar y de esta manera, bueno, no, no sea la tonta. Imagino que, imagino que va a venir directamente a por bebeca, así que vamos a ir al grano más. Ah, sí, a ver, lo primero, el suelo este fuera. ¿Tienes alguna pala por algún casual? Sí, tengo una pala, pero es de hierro, eh. Me vale, me vale de hierro, me vale. Toma, compañero. Vale, escucha, mía, voy a hacer, voy a hacer lo que siempre se nos ha dado bien hacer, amigo. Agujeros. Toma, crack. Vamos a hacer agujeros. Oh, gracias, tío, siempre ahí atento al pie del cañón. Listo para todo, preparado para la situación, Masi. Dale ese fruto, amo, tío, ¿lo sabías? Ole, Gigi, amigo. Vale, entonces, esto por aquí, no nos han dado lava. ¿Tú traes lava por algún casual o algo? No, ¿no? Lava, pero necesitas mucha, mucha, mucha lava. No, a ver, es simplemente para poder hacer alguna otra cosilla, realmente. Porque es que esta vez también al bebeca este se ha olvidado. Hola, ¿qué tal? Me he colado tu casa. Pero, ¿te acabas de colar en la casa de bebeca? Me he colado, me he colado, me he colado. Pero, bueno, bueno. Escucha, ya he puesto el suelo trampa, ¿de acuerdo? Así que ten cuidado. Y creo que sí que te está viendo, ¿eh? Porque está viendo a través de la puerta. Oye, bebeca, ¿estás bien? Sí, sí, estoy cojonudo. Venga, anda, ponemos a construir, coño. Y dile al más y que salga de mi casa. Ah, sí, ya lo has escuchado. Venga, anda, sal de casa. Ya, ya voy, que estoy lavándome la mano. Ay, Dios mío. Vale, entonces, a ver, vamos a intentar hacer una especie de camino. ¿Recuerdas que cuando nos pasó lo de Mario hicimos como una especie de caminito? Sí, el caminito. Vamos a intentar hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Para que no haya mucho terreno por el cual se pierda la Belén. Porque si no, lo vamos a pasar mal. Vale, perfecto. Tenemos esto por aquí. Y ahora toca el tema, el tema complicado. Bueno, no, cerrar más espacio, ¿eh? Carajo, vamos a cerrar a partir de aquí. Y luego el resto del mapa, el resto de la parte que nos ha dado por aquí, la casa de beca, va a ser para construir las trampas, amigo. El problema es que sigamos en saber qué tipo de trampas utilizar. Porque tenemos suelo falso, ventiladores, igniters y ya. Realmente tampoco tenemos mucho, tío. Si te das cuenta. Tenemos que acabar con ella en la lava, compañero. Vale, en la lava, en la lava, en la lava. En la lava. Vale, entonces, opa, salto para aquí. Y la lava, ya sé, ya sé lo que voy a hacer. Mira, Masi. Este bloque, este último bloque, justo que está enfrente de beca, va a ser de lava, ¿vale? O sea, va a ser una caída, ¿no? Sí, la Belén, vamos a capturarla con lava. Oye, pero cabrones, que os he dicho que no la matéis. A ver, tranquilo, que nosotros controlamos. No vamos a matarla, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. Pero no somos profesionales. Bueno, como la matéis, ya sabes qué va a pasar, ¿eh? Os voy a bloquear de todos sitios. Pero si yo te he creado. Ya, tú me da igual. O sea, me está amenazando, tío. Me está amenazando. Me está amenazando un ser ficticio que yo he creado. ¿Qué opinas, Masi? Pues nada, gente. Aquí, la rebelión. Aquí, la rebelión de los seres. Los seres, tío. ¿No suena raro decir los seres? Sí, los seres. Qué gilipollas te digo, tío. Los seres. ¿Te puedes creer que así me caigo en el bloque con lava? Ya, tengo mucho cuidado, ¿eh? Porque si te quedas ahí, te vas a morir, compañero. Ya. Nadie quiere que te mueras, ¿eh? No. Soy consciente de que me moriría si me pongo ahí. Soy muy consciente de ello. ¿No se podría llorar? Almo, no. Almodóvar. Oye, ¿qué Almodóvar? ¿De quién hablas? Sí, Almodóvar, tío. Almodóvar. ¿Ese tío no hace unos guiones como muy largos? Guau, chaval. Se mete unos guiones. Ya, yo, ya, yo. Se mete unos guiones y que alucina. ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Masi! 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 ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Ay! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡La madre! ¡Ay, coño de la madre! ¡Qué maligracias! ¡Ay! Me habían caído los pinchos, compañero. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Que he visto la muerte pasar delante de mis ojos. ¡Masi! Amigo, tranquilo, amigo. Pero sigues vivo. Sigo vivo, sigo vivo, amigo. Sigo vivo, maldita sea. Sigo vivo. Yo quería morirme. Pero no, no quiero morirme. Es broma. Vale, pinchos por aquí, por acá. Así, mira. Amigo, con esas cosas no se bromea, ¿eh? O sea, amigo. A ver si me... A ver si no me euro. Vale. Vale, hemos salido. Perfecto, compañero. Ahora, el tema de los igniters. Si te acuerdas, hace ya bastante tiempo que no lo utilizamos, ¿eh? Así que voto para hacer una cosa, sinceramente. Que va a ser la siguiente. Poner antorchas y justo encima los igniters, amigo. ¿Por qué? No hay motivo realmente. ¡Ay, coño! Joder, yo de verdad debo ser imbécil o algo, tío. Me falta una neurona, Masi. Entra ahí, agua. Entra, entra a la casa. No puedo entrar. No me la quiero jugar que me caigo, Masi. Sabías que me iba a caer, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Genial. Gracias, Masi, por intentar... Bueno, es muy fácil. Vienes shifteando y así sabes dónde está el bloque de trampa. Sí, sí, pero cuesta un poco, tío. Cuesta un poco aún así. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque estoy atento a construir, tío. Y me lío, tío. Me lío, Masi. Ya sabes que yo no sé hacer dos cosas a la vez, compañero. O sea, no sé. No sé. ¿Lo sabes tú mejor que nadie? ¿A que sí, amigo? No sabes hacer dos ni una. Lo, 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 lo. Madre mía. De hecho, fíjate hasta qué punto estaré empano a veces, tío. Que hay vídeos de otras personas en los cuales en vez de llamar a la gente por el nombre del personaje que están interpretando, los llamo por otros personajes, tío. Claro. La confusion. Pero es que yo no sé por qué sucede eso, tío. Mira, amigo, ¿qué te parece? A ver, dime ¿Qué has hecho? Oh, es buena ahí Para que te hagan entrar sí o sí por dentro Vale, me parece correcto, amigo Y de hecho, he puesto una trampa doble ¿Sabes lo que he hecho ahí? ¿Qué has hecho aquí? Mira, mira ¿Ves que he puesto una línea de pinchos ahí, verdad? Pues hay un ventilador en el otro lado De esa manera le va a empujar directamente a la lava Y si se salva, se va a pinchar O sea, que sí o sí va a pillar ¿No es verdad? Oye, a ver, que Belén Espero que Belén.exe no muera con esto De hecho, Belén.exe no puede morir Es casi inmortal Pero, bueno Conseguir un poquito de tiempo Para que Bebeca eche por patas Y no... Que no lo pase un poquito mal Pues estaría bien Que, por cierto ¿Qué coño habrá liado Bebeca? ¡Bebeca! ¿Qué coño hiciste para que Belén te quisiera matar? ¡Eso, eso! Pues, a ver No, nada Es que, eh... Bueno, eh... Digamos que... Que... Eh... Eh... Digamos que Timmy le enseñó unas fotos Y una cosa llevó a la otra Y... Bebeca, has sido infiel a Belén ¡No, no, no! No es eso No, no es Belén Es Belén.exe Es la misma persona Eh... Ya Eh... Esto... Eh... ¿Tú qué opinas, Masi? No, yo creo que... Que la he liado ¿Qué crees tú acabas de montar ahí? Pues una... Una puerta falsa ¿Cuál es la verdadera? Pues... Realmente se traspasa ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah, vale! Para que se quede quieta ahí Vale, qué buena, Masi Masi Pensé que te habías muerto Tranquilo, amigo Tranquilo, amigo Vale Mira, amigo Esta vez la trampa es diferente Si te das cuenta Lo he llenado absolutamente Fucking todo de lava, tío O sea, de fuego Fueguitos Los jueguitos, los jueguitos, amigo Vale, entonces va a tener que ir esquivando El fuego Efectivamente Va a tener que ir esquivando el fuego Que de por sí... A ver Es fácil Pero tampoco tal A lo mejor se quemó un poquito Porque Belén.exe Si es igual la dispada que Belén Seguramente pille como una campeona Y ahora Voy a ponerme a poner Voy a ponerme a poner Voy a empezar a poner Pinchos random Y... ¡Ay, que me quemo! Vale, pinchos random Por aquí, por ejemplo Hombre Esto yo sinceramente No sé si se los comerá Pero de vez en cuando En algunos bloques Hay suelo falso Y debajo hay pinchos De hecho cerca del fuego Y de hecho... Hola, amigo Sé por dónde podemos entrar Sin morirnos ¿Por dónde, amigo? Ahora te enseño Ahora te enseño He hecho una ruta de escape Vale, compañero Me parece correcto Vale Quito esto rápido Y tenemos que empezar a dar dos prisas Eh, Masi Tenemos que empezar a daros mucha prisa, amigo Vale, crack Yo ya he terminado, eh Vale, un momentito Voy a hacer una tontería Pero es una tontería necesaria, tío Es una tontería necesaria, Masi, tío Es una tontería necesaria ¡Ay, coño! Me pincho yo solo Vale ¡Ay, Dios mío! Vale Esto por aquí Yo lo siento por la Belén.exe Que va a venir O por la Belén normal que va a venir Que sinceramente No sé qué Belén va a venir Yo la estoy llamando .exe Por llamar completamente, eh Porque sé que es la única mala Que podría liarla de alguna manera ¡Verdad! ¡Que hay un hueco ahí! Eh, sí, los he puesto yo ¿Qué opinas? ¿Te gustan? Pues tío, que casi me muero Eh, si se le quema este árbol a la bebeca No se enfadará ¡Ay, coño! No se enfadará, ¿no? Vale, para adentro, Masi Vale, eh, compañero Por aquí sígueme, sígueme Debería estar al llegar ya esta mujer, eh Sígueme, sígueme, sígueme Vale, vale Espera, espera, espera Espera, espera Espera un momento ¿Qué pasa? No sé, he escuchado un ruido ¿Has escuchado un ruido? He escuchado un ruido extraño ¿De dónde? No lo sé, de allí ¿De allí? De allí, sí, he escuchado un Vamos a acercarnos un poquito A ver No creo, ¿no? Que sea ella ¡Ay, mi madre! Mira, mira, mira ¡Mírala! ¡Coño, vaya pedazo de hacha que tiene! Vale, escucha A ver, tira para atrás, ¿vale? El camino de escape ¿El camino de escape cuál va a ser? Aquí, izquierda Pasa, pasa por fuera Vale, vale, eh Vale Ah, no, para otro lado, para otro lado ¡Joder! ¡No me hagas esto! Vale, espera, vale Espera, que no veo Vale Métete para adentro Vale, vale, vale Perfecto, por ahí nos metemos Perfecto, vale, espera Vale, desde aquí fuera voy a ver cómo Belén Oye, escucho una cosa Masi Que pensé que esta Belén iba a ser un poco más tonta Vale, si se quema, se quema Menos mal, es manbolita Vale, vale No se está comiendo ninguna trampa con pinchos del suelo No me lo creo ¡Loco! ¡Loco! ¡Avanzo muy peligrosamente! ¡Espera, que me meto! ¡Ay, amigo! ¡Corre, amigo! Espera, espera, a ver qué hace Espera, a ver qué hace Vale, está pidiendo el fuego Está pidiendo el fuego Está pensando qué hacer Belén, no se te ocurra venir por aquí, ¿vale? ¿Y por qué no habla hasta Belén? Coño, sí que tiene que estar en... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, menos mal Vale, sí, hay pinchos ¡No! ¡Uf! ¡No! Vale Creo que está dudando Creo que no se ha podido entrar Sí, 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 sí Vale, levanta por la puerta ¡Sí! ¡Se ha caído! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Entra, entra! ¡Quita, quita, quita! ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué coño? Vale, a ver Ahora debería empezar a entrar ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Dios! No, está acercándose a Bebeca ¡Se va a acercar a Bebeca! Si se pone justo enfrente de Bebeca ¿Le irá a matar? Si se pone enfrente de Bebeca ¿Le matará? ¡Oh, Dios! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Pero no, no sé No, no consigue cruzar de ahí ¡Qué pasa, Belén! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puedes escaparte! Compañero Eh... Bebeca ¡Ha muerto! ¡Chicos! ¿No habéis matado a Belén, verdad? Eh... No, se ha muerto ya sola Sí, o sea Nosotros simplemente hemos puesto las trampas Y ella las ha... Eh... Eh... Esto... ¿Tenéis? Eh... Aproximadamente... 10 segundos ¡Para iros de qué a tomar por culo! ¡Carajo! ¡Habéis matado a Belén! ¡Corre más y corre más y corre más! ¡Sí!